Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del clásico, uno de los clásicos más picantes de la Argentina el que se da siempre en la Ciudad de la Plata, en la Ciudad de la Diagonales y hoy se traslada a Mar del Plata con siempre las chispas que da un estudiante gimnasia, uno de los partidos más atractivos que hay durante el año en los torneos y hoy se va a dar en un marco que es un poco más distendido pero siempre van a ir con los cuchillos entre los dientes y los dos van a querer ganar y va a ser un partido a todo o nada como nos tienen acostumbrados así que con diferentes realidades pero porque recordemos que el pincha para el león están que explotan porque recordemos que al ganar Boca le dio una manito, al pasar a eliminar a Vélez pasó a la fase de repechaje de la Copa Libertadores, tendrá que jugar contra el Independiente del Valle de Ecuador el 5 de febrero y el 12, así que explotan, están recontentos los pincharratas que van a estar otra vez en la Copa Libertadores que es uno de los equipos más coperos junto con Boca de acá de la Argentina independiente por supuesto, así que de los tres equipos más coperos de la Argentina así que es una muy buena noticia y tiene algunos refuerzos que no van a estar recordemos que Álvaro Pereira, el uruguayo, Luciano Acosta, el de Boca y Mauricio Rosales y el Lobo prácticamente pudo mantener la línea, lo único que se le fue el arquero Monetti uno de los mejores arqueros del campeonato, se le fue, que se fue para Lanús pero prácticamente pudo mantener el equipo Troglio, así que va a ser una buena medida para los dos igual vienen de la pretemporada, es el primer partido que juegan en forma estudiantes no, estudiantes ya habían empatado con River pero Gimnasia es su primer partido a alto nivel luego de la pretemporada así que se le puede perdonar ciertas cosas, vamos a las probables formaciones estudiantes de la plata, va a ir con Hilario Navarro, Matías Aguirre Garay Jonathan Junque, Leandro de Sábato, Álvaro Pereira, Carlos Sausky, Gastón Gil Romero Leandro Gil, Ezequiel Cerruti, Diego Vera y Guido Carrillo, los de Pelegrino habían dicho que iban a jugar con suplentes, pero nada por el estilo metieron todo lo que tienen, siempre le quieren ganar al Lobo y Gimnasia de la Plata, el Lobo, va a ir con Jair Bonin el arquero que reemplaza a Monetti, Facundo Oreja, Osvaldo Barzotini Oliver Benítez, Luca Lich, Jorge Rojas, Roberto Brum, Álvaro Fernández Javier Mendoza, Maximiliano Mesa y Pablo Vegetti los once de Pedrito, Troglio, el estadio es el José María Minel ahí en Mar del Plata, va a haber muchísima gente Carlos Maglio que se retira va a dirigir a las horas 22 y lo podés ver si querés por tele acá en la Argentina por Fox Sport y también por ahí estás en algún país de Latinoamérica lo ves por ahí gracias por estar ahí, a la derecha arriba se suscriben al canal abajo tenés para seguirnos en la web nos vemos en la próxima, gracias, chau